Cuando un niño abraza un instrumento musical, obtiene riqueza espiritual y esta vence todos los obstáculos. Por eso le apostamos al enriquecimiento espiritual de los niños por medio de la música. Que bien nos representan en cualquier lugar donde lleguen a Colombia y donde siempre han estado, han dejado una pernombra de la teoría. Era lo menos que teníamos que hacer en la administración que hoy tenemos en el municipio de la teoría y que llevaba a portas un año de terminar. Como lo dijimos en campaña, la teoría tenía que ser mucho más. Había que fortalecer que el municipio fuera un municipio alegre. Fue un municipio más educado, más deportivo y más cultural. Y ha sido lo que conocían incluso desde el mismo Ministerio de la Cultura donde hemos logrado desarrollar o más bien visibilizar el municipio mucho más en este tema cultural y se logra por personas, jóvenes y jovencitas, por nuestra maestra Elysée y con la representación y las editorias que ustedes desarrollan también como la Escuela Edemusical. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!